Hola que tal amigos de San Juan TV, nos encontramos una vez más en la biblioteca pública para hacer la recomendación de la semana y en esta ocasión quiero recomendarles un libro un poquito diferente a lo que normalmente les he estado recomendando quiero decirles que el título del libro es El Último Recreo y es de Carlos Trillo y Horacio Altuna este libro particularmente se me ha hecho muy interesante porque viene escrito de una manera diferente y es que digamos se los voy a mostrar aquí a manera de cómic y es que muchas personas piensan que los cómics no son una lectura muy buena pero este libro particularmente les puedo decir que les va a cambiar esa percepción y es que la historia que trae este libro es muy buena porque se imaginan vivir en un lugar donde no existan adultos donde por azares del destino una bomba dejó un pequeño gas y ese gas a la hora de inhalarlo los adultos mueren mueren todos, todos, todos y los únicos sobrevivientes son los niños los que tienen todavía su inocencia y no han tenido un despertar sexual, así es que los niños se van a ver envueltos en una historia desencarnada, cruel una historia muy fuerte en la que tienen que sobrevivir ¿cómo? pues como les enseñaron los adultos y tienen que arreglárselas para sobrevivir ¿se imaginan? dejar a sus niños y que se las arreglen solos ¿vivirían? ¿por cuánto tiempo? bueno, es precisamente esta historia lo que la hace diferente y es que muchas veces pensamos que los infantes o los niños son el reflejo de los adultos pero si no estuvieran ¿serían iguales? piénselo ¿a poco no? es muy interesante el final también está, es muy bueno porque nos da a entender que quizá los efectos de esta bomba que cayó y mató a todos los adultos pudieran estar desapareciendo pero ¿será cierto? bueno, les dejo la incógnita y espero que vengan a la biblioteca, se lleven este libro y descubran por completo la historia que les recomiendo el día de hoy, muchas gracias y hasta la próxima